caballero usted cree que sea verdad el caso bugatti de que le quemaron el carro al alfa ellos se oye mucha controversia de que hay mucha gente que dice que es mentira tú me entiendes pero no sé no en realidad yo mismo no sé yo creo que sea mediante yo creo que son mediante si papá buscar sonido ese poco el sonido viejo su boca sonido que me entienden y usted que te piensan eso eso para buscar y para que suene más otra vez yo creo que viene un mayor cuando viene a ver y están dedicaciones mediante no eso cuando viene a ver yo mismo que mandaron a quemar para decir eso que lo quemaron para decir seguro web y se lo da para que imagínate miami no ellos solo dando una vez ni que lo quemen los carros gracias y usted qué opina te cree que fue verdad que le quemaron el carro al alfa bueno tú sabes que las redes sociales se está viviendo ahora mismo de lo live y lo otro hay más en ello mismo su lío cuando viene a beso tramado porque todo el mundo dice papá atrae más al público no entiende porque el público lo que le encanta es la checha entiende me encanta la checha pero sea o no sea si es yo no encuentro mal porque trabajo por eso el trabajo por eso y ese ganó es lo entiende y así es la vida tú no crees que se adicó mediante para darle promo un tema nuevo como yo no puedo decir que sea o no sea entiende pero si es verdad no es justo porque eso se lo gano es pero ya se está viviendo las redes sociales se está viviendo de la mala fe de lo lío porque con los líos yo ganan su cuarto entiende y nada más tengo que decir es gracias y usted que opino te crees que sea verdad lo que no le interesa nunca ahí yo le voy a decir algo tiene que ser mediante porque cuando usted está alante alante todo el mundo le tira no gusto usted cree que sea un mediante eso que eso no para que un carro que es más fácil eso como un bugatti que no es un mediante para engañar la gente y hacerle gusto está alante alante de todo esto yo le voy a decir algo muy bien entonces para usted difamar otra persona tiene que tener testimonio de qué y alfa dijo y aclaró quién fue que mandó a quemar su carro y que si le pasaba algo que era responsable de lo que le pasara porque antes de eso le habían tiroteado y el carro y don miguel o yo lo oí que dijo que a algo que se mude para su país que aquí si está seguro que miami no está seguro pero vamos a dar el palante a esto yo creo que fue verdad que eso no es mediante esto no es mediante para mí fue que mandaron a darle para abajo porque no fue como al monstruo que le dieron los tiros fue verdad fue mentira que se tuvo que ir del país y mudarse para miami se tuvo que ir le envía diste demasiado para que tiene gracias a todos hermanos usted cree caballero que sea verdad eso del caso bugatti de que le quemaron el carro al carro al alfa bueno ellos hay muchas ideas que representan la fama de él al nivel del género urbano sucede caso que quiere implicar a gente pero debe de haber un motivo de cómo es pero ingresar lo que es el gusto en la red y vaina porque nada más un solo ámbito de sus redes le da hasta 100 mil dólares mensuales entonces tiene que sucedería algo ahora que la fiscalía el gobierno de la justicia de miami que se entere de eso entonces para ver pues que dime el rollo el pichado también y se está hablando de que un tipo lo amenazó porque obligatoriamente quería que grabara con el mayor entonces el mayor en integran después que le pasó eso le pidió como una razón porque ellos ya son amigos pero con un terror y ahora tuve ese tipo tiene una fama demasiado fea en miami pero no estoy opinando y ni las redes tampoco de que sea él pero para mí es que quiere volumen volumen ve que sonidos sonidos el sonido lo de todo es 50 50 ve todo es gracias gracias no no el sonido sonidos porque tú crees que ese sonido va a buscar y vio para buscar y vio creo que viene un tema con el mayor la otra semana algo así algo así al favor o de verdad claro que de verdad manés y vacío sonido dime tu gestión es lo que tiene 50 mil para comprar bugatti viejo como haces sonidos sonidos bien son de verdad para salir de daño a él tiende porque viene de abajo maní quiere venir a la puerta el mundo para que suban también igual que él le llega eso es lo que está pasando en realidad pero tú crees que lo quieren matar al al claro vieja porque está llegando donde nadie ha podido llegar y de lo de aquí me entiende lo borrico era lo borrico que estamos rompiendo ahora somos otros dominicanos papá ni de embol porque sólo que son dando una calle viejo de embol viejo no es para nadie gracias gracias sea verdad lo del caso bugatti que le hagan quemado el carro al alfa tú crees que sea verdad que le llegaron bueno para mí para mí para mí en verdad yo creo que soy marketing hasta que salga la luz a la verdad tuve porque tú crees que se llama porque que los capitaleños viven de eso yo son habilidosos y pico por eso que están donde tanto distima el alfa porque el alfa un tipo impuesto que bailan bollini en vídeo segundiado dime de tres mil dólares porque está un bugatti de fácil de lo que es lo mismo verdad y está acostumbrado a seguir eso todo eso tiene su mediante cuando viene a un filtro ningún mayor eso puede ser sólo que yo pienso en el fondo que eso ahorita viene un tema con el mayor pero para mí eso no fue la mejor idea de un marketing o sea que si sale así se trae el alfa porque está chueco en verdad bien señores ahí está la opinión de la gente unos a favor y otros en contra la gente opinando de si es verdad la quema del carro del bugatti del alfa o si es sonido para los sobrosos angel y saldo reportando vamos allá